¿Aprendió qué? Español El Español ¿En dónde? ¡Ay! ¿Usted de dónde sacó esa cara? ¿Usted de dónde sacó esa cara? Puede decir un patito que... Yo creí que era Poli Y yo creí que era Poli que se había puesto en una figura fea Creí que era el Poli ¡Ay, no! ¡Ay, no, no, no! Pero es que no tiene nada que hacer Dice que tenía 10 mujeres ¿Ah? Que hay mujeres que llegó a... A tomar la foto...